Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Un día tan especial para los futboleros de los Juegos España. Esta puta está de faltar yo. Pero bueno, aquí estoy. Quiero dar las gracias especialmente a mis vecinos que han venido, a mis vecinos del cuarto A de toda la vida y del cuarto C, que me hacen muchísima ilusión compartir. Me emociona mucho. Compartir este libro con ellos, con los que tanto he compartido porque siempre teníamos las puertas abiertas y son los mejores vecinos que he tenido en mi vida y que tendré. O sea, siempre estaban nuestras puertas abiertas y era un bujazo tenerlos de vecinos. Siempre estabas cuidado porque si no estaban tu madre o tu padre, estaban ellos, que para el caso era lo mismo. Además, yo he disfrutado muchísimo, era la pequeña de mi casa. Y he disfrutado muchísimo con ambos y bueno, os agradezco muchísimo que estéis aquí. A todos los demás también, pero era muy especial porque casi todos los que estéis aquí han repetido recital y entonces, pues bueno, ya sabéis más o menos, ¿no? Pero ellos me hacían especial. Bueno, pues bueno, ya sabéis. Bueno, ya sabéis. Bueno, ya sabéis. Bueno, ella es Capi Corrales, que está aquí, que no hay libertad de movimientos. Si está aquí, si se quiere levantar, cuando ella quiera, se voy a mover. Capi está aquí acompañándome. porque capi es la autora de la portada de mi libro capi es doctora en matemáticas es profesora de la universidad y escritora tiene escrito varios libros a mí los temas me interesan son los paseos matemáticos que tienen tanto el vivero de estufas donde yo trabajo del vivero de la casa de campo y de la rosaleta del parque del oeste y bueno es una persona tiene un currículo muy amplio ponéis capi en google capi corrales rodrigañez porque también es catalanieta de celedonio rodrigañez que es vicinieta de celedonio rodrigañez que fue el primer jefe de parques y jardines del ayuntamiento de madrid fue un descubrimiento pues bueno pues al final de lo que estamos haciendo el museo del libro de estufas que casi todos conocéis y bueno pues apareció ella y no postras yo no me lo podía creer y bueno pues no sé por qué establecimos una amistad muy bonita una carrera muy generosa y desde entonces entonces está este confinamiento de repente un día capi va aporta mucho porque entre que me presenta a mucha gente de amigos de gente que me trae en de mismos vegetales de las canarias pero como esta investigación va a mitad pues tiene que tener un pase no entonces bueno pues de repente en el confinamiento ella pues me mandó esta acuarela entonces yo dije ostras pedrín esto está en la portada de mi libro porque yo creo que todos los que estáis aquí tenéis el libro bueno total que lo vi y dije a ver un poco este es el el globo terráqueo esta me representaba un poco a mí este es el sol fuente de energía y así me interpretaba este es el sol fuente de energía que atraviesa los siete chakras y que me unía a la tierra que es la madre gaya y esto representa un poco mi mundo vegetal que todos los que estáis aquí sabéis que es muy importante para mí mi trabajo y mi experiencia laboral sabéis que llevo 31 años siendo jardinera y es lo mejor que me ha basado en la vida o de lo mejor y bueno pues representa un poco o el mundo vegetal en el que yo me muevo y por el que ella me conocía y por el que me conoce mucha gente o representaba el mundo de las ideas a nivel filosófico o en plan plató o no presentaba el mundo espiritual que para mí es un plano muy muy importante como podéis ver todos los que sabéis leído el libro y entonces cuando lo vi le dije capi me dejas utilizar esto no me he faltado para mi libro y ella me dijo que sí y bueno pues aquí está la acuarela es suya y y bueno y es que encantada de la vida de haber puesto esta cuerera en mi libro tampoco pensé que las cuentas de las cuentas fuera nada tanto de sí y bandano y esto es un retiro espiritual que justo antes del confinamiento y en la puerta de entrada donde nos recibían que había este espaldante con esta piedra en forma de brazo le hice una foto y después con la portada capi quieres aportar algo decir algo quiero decir que es un placer estar aquí es la segunda vez la primera fue botánico en pleno confinamiento y me fui como si fuera llena de regalos en el bolsillo no esperaba que pues así y eso ha sido una experiencia que siempre he tenido cuando he ido a las estufas que estuve haciendo un trabajo cada vez que me encontraba con victoria es de esas personas que te vas a casa y es como si tuvieras en el auxilio lleno de regalos que hace que tu vida sea mejor cuando llegas a casa algo se ilumina algo se enciende hace mejor tu vida cotidiana entonces pues eso es algo voy a agradecer porque no ocurre con mucha frecuencia así que fue un verdadero regalo que me pidiera este dibujo para la portada y yo creo que me voy a sentar porque es un día y no el mío no me quiero hacer un feo pero yo creo que ya me toca sentarme y que hable ida de acuerdo muchas gracias capi y bueno ha sido un regazo que me ha puesto la vida y se lo agradezco eternamente bueno pues nada os voy a comentar un poquito más que nada para los para los que venís por primera vez las celdas del corazón pues es mi primer libro de poesía es decir entre paréntesis que ya tengo preparado un segundo y bueno pues es un poco la recopilación de todos los poemas que yo había hecho desde muy jovencita el primero que viene aquí además que lo voy a recitar hoy es de 1985 yo tenía 17 años y tengo algunos anteriores pero bueno consideré que este en este libro debería ser el inicial y cuando yo cuando llegó el confinamiento bueno pues me dije voy a voy a darme todo lo que estés aquí conocéis un poco mi vida personal y sabéis que he pasado unos años malos muy malos entonces decidí de mis diarios los tenía guardados un poco para ver en perspectiva y bueno pues de mi diario tienes anotaciones que tenía guardada en el cajón chiquitén pues sacando los poemas y en el ordenador y cuando yo tuve todos los extendí a la mesa y me dije qué hago con esto esto no es mi mundo yo todos sabéis que iba para psicóloga y empecé a ser jardinera para pagarme la carrera porque no tenía recursos siempre lo cuento mis padres no tenían recursos y entonces empecé a ser jardinera y el segundo de carrera me dije tenía probado la mitad del segundo y iba cogiendo asignaturas sueltas para poder combinar el trabajo y la carrera y dije esto nada con la vida a este ritmo que voy entonces me di cuenta que mi mundo era el mundo verde decidí dejar la carrera nunca me he arrepentido de dejarla me gusta muchísimo la psicología pero me gusta mucho más las plantas además las plantas son más generosas que el ser humano y entonces pues bueno decidí dedicarme al mundo verde de psicología estudié el ciclo superior de paisajismo con mi compañera la fe y ella viene ahí de ese mundo también otro regalo de la vida y hacer muchos cursos de formación por mi cuenta en todos los centros nacionales de capacitación agraria y bueno estoy mucho tiempo en la presa activada y al final acabé aquí en el ayuntamiento especial y bueno pues al final he acabado visitando visitando siempre luchando siempre estudiando y bueno pues ahora ya he llegado a ser encargado general no me puedo cajar en ese plan porque mi mundo laboral para mí es muy satisfactorio y yo vengo feliz y contenta todos los días a trabajar y eso es muy importante bueno un compañero de trabajo me dijo que había escrito varios libros me dijo con victoria el teléfono y te pones en contacto con mi editor me puse en contacto con pura y con felix que hoy no ha podido venir han venido a los otros recitales pero no han podido venir el fútbol hace mucha media cuando dice una futbolera y bueno los llamé y les dije mirar estos son mis poemas los quiero así quiero que tengan las anotaciones que tienen a pie de página quiero que vengan las piezas musicales que he puesto a pie de página también que las fotos sean estas que vengan en forma de corazón porque son las cenas del corazón y que respetéis las mayúsculas aunque no toquen que las pongáis en mayúscula porque cuando hay una mayúscula es porque yo quiero hacer al lector un llamamiento sobre esa palabra o sobre esa expresión entonces fueron geniales absolutamente yo quería digo así blandito de poder abrir por cualquier lado de bolsillo barato y entonces pues genial hicieron como yo quise y estoy muy feliz de haber trabajado con ellos además es una editorial muy 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 pequeñita se llama rare ediciones y solamente la forman ellos dos ellos también son poliartistas hacen de la pintura escriben escultura bueno es una gente también es muy auténtica y bueno pues así surgió la senda del corazón las sendas está dividido en cinco series de adolescencia de amistad de amor y otros desastres de lo nuestro que hace referencia a mi familia de amiquitia y de natura de amiquitia de amistad de naturaleza no de naturaleza no podía faltar de hecho hoy voy a leer más posiblemente porque en el botánico los que recitales que hice fueron todos de naturaleza entonces hoy me voy a dedicar más a las cosas pero me voy a decidir con el que me despido siempre que le da un puntito de alegría a este libro que en sí es muy triste y bueno el título las tendas del corazón todo el mundo ya sabe lo que significa sí o no si no nos quedó claro verdad pues para que los que venís hoy de nuevas no pues tendrás es un término arbolista que indica las dietas que se hacen en la manera del árbol que siempre suelen ir de y siempre suceden pues por algo importante por una tormenta importante por un rayo por efecto del calor por la mano del hombre entonces son las grietas que surgen en la corteza y aunque en el tronco del árbol y aunque el árbol es capaz de compartimentalizar explico esto porque el árbol no cura vale el árbol no cura una herida como tal como nos pasa a nosotros que nos hacemos una herida igual que vamos a generar tejido ahí y nos curamos no el árbol no hace eso el árbol lo que hace es compartimentalizar esa zona la hace estanca como un submarino y lo que hace es que deja esta zona ahí estanca vale pero a partir de esa salida vuelve a generar células y vasos conductores y puede volver a generar nuevamente cambio y corteza vale para que vuelva a ver los vasos conductores de la salvia bruta y la salvia elaborada y permita hacer fotosíntesis de esta manera el árbol pues puede vivir muchísimo más porque esa zona está ahí compartimentalizada como si dijéramos sellada y bueno pues no tiene por qué dar problemas no y de esta manera por ejemplo si este árbol hubiera con el paso del tiempo por la circunstancia que fuera hubiera que talarlo cuando tú miras la tronca normalmente siempre a los niños le dicen mira se ven los anillos de crecimiento pues tú podrías ver esa propia grieta en la tronca o podría ser un cambio de color en la madera que indicaría que ahí hubo una herida importante y bueno viene a simbolizar un poco las heridas de mi corazón las heridas de mi corazón que aunque sigo en pie la herida ha sido suficientemente grande como para que si me talarais vierais las heridas que hay dentro y aunque sigo en pie el sufrimiento ha sido muy grande y bueno pues como buena cuidadora como buena jardinera como buen árbol seguir en pie esto me hace recordar hace poco leía un libro sobre la memoria de los árboles y contaba una anécdota que me apetece compartirla con vosotros que hablaba un poco de cuando los rayos caen en un bosque ¿no? hablaba de como en el bosque los árboles se protegen unos a otros y se comunican unos a otros ¿no? y hablaba de como cuando un rayo cae en un bosque ¿no? es curioso porque hay un refrán que viene a decir que los rayos cuando caen en un roble puede partir el roble y en el haya cae un rayo y apenas se nota ¿no? en el fondo es un poco mentira ¿no? pero sí que tiene una explicación lógica ¿no? los robles tienen una corteza los robles son centenarios pueden llegar a vivir unos 500 años y tiene una corteza muy arrugada entonces ¿qué pasa? que si llueve y hay una tormenta como la corteza es arrugada la lluvia cae haciendo como escalones entonces no hay una lámina continua de conductividad entonces ¿qué pasa? que el rayo volcando y al tocar suelo lo más posible la mayor transmisión o la masa que da exactamente el agua ¿qué hace? entra en la altura del árbol que es donde están los vasos conductores de salvia entonces entra y raja todo el árbol y en el haya ¿qué pasa? la corteza es lisa y entonces el agua resbala completamente y forma una película continua entonces al rayo no le hace falta entrar en la algura porque ya por así decirlo resbala por la lámina de agua que está fuera del tronco del haya ¿no? bueno pues a ver yo soy jardinera y me apetecía contaros esta anecdótica de estas tengo ya sabéis que todos mis poemas van acompañados de una pieza instrumental muy variada y espero que os guste la música es tan importante como los poemas os recomiendo que que escuchéis la música lo leáis con los poemas con la música o escuchéis la música también para otras muchas cosas porque de verdad merece la pena voy a empezar por los versos de adolescencia y están tal cual ¿no? tal cual me surgieron en esa época porque para mí era importante que quedaran tal cual que no se mejorara aunque yo no mejorara ni la estrofa ni la rima ni la grafía ni buscar las palabras porque eso es la adolescencia ¿no? se nota una diferencia ¿no? entre los versos primeros y los últimos versos ¿no? se ve yo creo que una cierta madurez incluso al escribir y por eso decidí dejarlos en el cual los escribí en su momento el primero que os voy a recitar el primero que os voy a recitar es el que os decía es de mayo de 1985 va dedicarnos a un gran amigo a mi gran amigo Lolo que en paz descanse y al que yo quería mucho se titulaba Greg Osuno y va acompañado de la música del Ejcepe Nino El estado hecho de arena, siempre lo digo, yo no sé qué, si es que me perdonáis, ¿vale? Y dice así, y cuando despiertes y estés sol, no llores. Allí en el horizonte estaré yo para consolarte. Y en el cobertura de las nubes y en las cumbres elevadas, donde su manto blanco se desglarra. Y en el cercano del agua que ligera se desguita con su garganta en el misterio del alma y en la rica grisa que seca con su ol cuando ascendes la montaña. Percibo tu presencia y le digo tu recuerdo. ¿Qué tal hay? ¿Mejor? Bueno, este poema, bueno, todos sabéis que mi padre era del Arco de Ávila. Entonces, mi jovencita ha estado con gredos y subí a muchos gredos a la manzón. Y bueno, pues este poema va a dedicar a mi amigo Lolo con el que compartí muchas escaladas y muchas tiendas de campaña. Bueno, ahora os voy a recitar un poema del año 1986 que se titula Historias de papel. Historias de papel. Historias de papel, eso son nuestras vidas. Historias de un ayer, del hoy y del mañana. Historias de papel, de recuerdos pasajeros, de días acumulados, de ideales muertos. Memorias perdidas, historias inventadas. Vidas cansadas, historias que acaban. Estepentos de papel que reís a través de las lágrimas. Ya no existe risa auténtica que sacie vuestras almas. Historias para no dormir de cuentos sin nada. Este poema va acompañado de una nota. Porque esto iba a ser la letra para una canción. Yo también tocaba la guitarra cuando era joven en el partido entre guías. Y bueno, iba a ser la letra de una canción que comienza para la guitarra y para la celebración del día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y bueno, pues esta letra y algunas cosillas más, algún alpercio y algunas cosillas más, se le he entregado en herencia a mi sobrino Rubén, que ahora es el músico de la familia. Él hace reggae y bueno, pues si algún día tenéis la ocasión de escuchar a Rubén Olaya, que sepáis que es mi sobrino y que toca reggae y canta y también lo hace muy bonito. Esta música es especialmente muy bonita, muy interesante. Era lo que os decía que intentéis escuchar porque, bueno, es una música muy bella. Bueno, y ahora os he leído Gredos 1, pues ahora os voy a leer Gredos 2. Y este poema tiene por banda sonora el tema principal de la película Memorias de África. Que yo os he dicho muchas veces que es mi película favorita, porque yo sé una romántica que te diría. Y dice así. ¿Y qué oyes? Solo el viento inspirando al sosío y la paz. Solo el agua con su ligero guaypen. Solo los pájaros con sus dulces romanzas. Sentados en las inmóviles rocas, bronceadas por el sol, quiero gritar. Soy feliz, como pocas veces lo he sido. ¿Qué melodía en estos escasos días? Sea ciencia cierta que esta armonía no es mía, procede del exterior. Señor, pues aún hay en mí malestar y pena, más que consonancia. Qué tranquilidad me dejo llevar, bendito calmante para mi cuerpo errante. Bendita montaña, ya veré mañana. Este final me recuerda un poco a lo del viento que se llevó, ya veré mañana, ¿no? Nunca, jamás, voy a ver el viento a la pared. Por cierto, la segunda película mía preferida. La habré visto por lo menos ocho veces, cuatro horas. Ocho veces. Y ahora os voy a recitar un poema de 30 de mayo de 1989 que se titula Ya en todos. La música que la acompaña es Música Chilao y el tema es Ovidio. Y con el tiempo despertamos sumisos en las manecillas del mundo, en el manantial del alboroto y el hastío. Maldito ser humano. Y madrugamos para volver a dormir, a fin de perdernos en los más dulces sueños, o en las más sumisas de las frustraciones, o en lo más recóndito de nosotros mismos. Y chapoteamos a diario entre la risa y el llanto, entre el amor y el odio, entre el bienestar y el desencanto. Y nos volvemos a esconder en la noche, como el agua en una gota de lluvia, como caracol en concha, como payaso sonrisa, como amapola en campo. Y nos abrimos, y nos cerramos, nos resucitamos y nos adormecemos, nos guardamos y nos ocultamos, a sacar el llanto, manantial. Este poema habla un poco del interior de cada uno, ¿no? De cómo buscamos nuestros espacios, pues, para llorar, ¿no? Manantial eterno, pero también un manantial abierto. Como nos escondemos, ¿no? Yo esto lo he hecho durante mucho tiempo. Ya sabéis que tuve a mi hijo con Pertes, y claro, mi hijo era muy pequeño, que no podía, yo no podía llorar, porque él no me podía ver llorar. Entonces, pues, era, pues, esto, iba escondiendo y iba llenando, pues, como la bala rosa, por los rincones. A sacar el llanto, manantial abierto. ¡Suscríbete al canal! Ahora, la música del año 2000, que se titula Jardinero amante. Y la música es del maestro Francisco Tárga, Recuerdos de la palabra. Dice así, Jardinero amante. Hace ya tiempo que resbalo entre tus dedos, que quepo entre tus manos y que te atuso un pelo. Hace ya tiempo que besé tu boca torpe, que me aburruco en tu hueco, para combatir mi angustia, para paliar mis miedos. Este poema va dedicado al que por entonces era mi jardinero amante, a mi ex marido. Con el que estuve muchísimos años, estuvimos 22 años. Los dos éramos jardineros, y las seguimos siendo, pero cuidamos jardines diferentes. Y bueno, hicimos un viaje a la lámpara, en una de estas miles de veces que me operaron en la pierna, porque a quien me manda ponerse a jugar al fútbol, no a una mujer. Pues ya me lo decía a mi padre, ¿y con eso qué ganas? Pues nada, papá, si me tengo un prono a botar de fútbol, ¿cómo? ¿En aquí me han pedido un prono a botar de fútbol? Pues eso, me rompí y me tuvieron que operar cinco veces. Y en una de estas operaciones, pues me fui con Manuela Granada. Por eso os decía que la música es muy importante, por eso la música es Recuerdos de la Alhambra, del maestro Tárrega. Y bueno, aunque el poema es muy breve, es muy significativo. Porque, bueno, cuenta pues toda esa historia que yo viví con Manuela, todo eso que compartimos, que era todo el mundo de las flores, ¿no? Todo el mundo del jardín, era nuestro... No nos aburriamos nunca, era nuestro tema... Si cabe por excelencia, una lástima o no, ese camino del jardín o de jarrón o de paisaje. Bueno, ahora os voy a recitar, si os miro, me pilláis lejos. Si os pongo las rafas que son de cerca, no sé, si no me las pongo, que menos que me peleches. 25 de enero del 2003. Perdóname. La música es de Silvio Rodríguez, cantautor que a mí me encanta. Y el tema es, ¿quién fuera? Eh, dice así, perdóname. Por mirar tus pardos ojos, por opinar de tu pelo, de tu ropa, de tu moda, de tus manos, de tus dedos. Por llamarte alguna tarde para buscar tu consuelo, por provocar ilusiones que siembro pero no riego. Por enredarte con cartas, a ti y a tus sentimientos. Por perfumarme y buscarte, labios dulces, dulces besos. Por iluminar mis ojos, por dejarlos tuyos ciegos. Por mirar solo una parte, mis dudas, todos mis miedos. Egoísta, personaje, narcisista, solo ego. Si alguna vez te he dado, perdóname. Yo te quiero. Este poema va dedicado a la misma persona a la que he dedicado Gredos 1, Gredos 2, Gredos 3, a mi querido y amado Loro. Y ahora os voy a recitar otro poema que lo hice el 25 de julio de 2006. Perdón, de 2016. Sabéis que mi madre... Sabéis que mi madre murió en 2016. Este libro va dedicado a mi madre y a mi hijo. Muy especialmente a mi madre, porque es lo que más he querido en el mundo y lo que más querré junto con mi hijo. Y bueno, este viaje lo hice con mi hijo y con mi entonces marido en julio de 2016. Mi madre falleció en la vida de este año y fue un viaje muy sufriente en el que yo esperaba encontrar el apoyo de la persona que me acompañaba. Y bueno, pues no fue así o no fue de la manera que yo quise. Y bueno, pues surgió este poema, ¿vale? Que dice así. En tiempo de penas, llanto. En tiempo de locuras, canto. En tiempo de ansiedades, tempestades, tristezas, miradas perdidas, infinitas. Voy cegando mis penas en pañuelos ajenos. Mis amigas, mi consuelo. Sufrimientos vacíos, besos al viento y el hueco. Siempre el hueco. Maleta de pesares, baules de decepciones, viajes errantes, ojos acuosos sin saber a dónde. Perdida, perdida, ira, herida. Mírame a los ojos y dime lo que ves. En este viaje, recuerdo Oporto, me encantó. Es una ciudad bellísima. Los portugueses son muy acogedores y muy amables. Y nos juntábamos en los típicos autobuses turísticos. Y la música, todo era fado. Y yo lloraba mares. Porque el fado, pues, tiene ese puntito, monta un grisque y muy sentido. Y bueno, fue un viaje muy bello, pero a la vez también doloroso. Pero bueno, os recomiendo, si no lo habéis visto, que vayáis Oporto, porque me dais la pena. Es un sitio muy bonito, muy bonito. Y bueno, ahora os voy a cantar un poema que dice el 9 de diciembre, de 2017, y se titula Hora al amanecer. Este poema está hecho en Alcocerre y dice así. Tengo los ojos rellenos de amaneceres hermosos, mares en calma, miradas infinitas, horizontes lejanos de ilusiones dormidas y alegrías disipadas en sus colores pastel. Tengo los ojos rellenos de amaneceres hermosos que se baten y debaten en un continuo vaivén. Dilusiones mañaneras, brisa fresca en la cara, anunciando un nuevo alba para un alma desgastada. La esperanza en el mañana, quizá vuelva a amanecer. La música es de Jack Tiersen y el tema es Sumer 78. Estaba al amanecer, pues surgió en un viaje que hice con mi amiga Lola y con mi hijo Manuel, mi amiga Lola, que ya está aquí, porque me ha acompañado todo este tiempo y ahora estará viajando a Pirineos a disfrutar ella también un poco de la vida y a dejar un poco a Victoria que se desenvuelva sola. Y bueno, pues Lola me ha cogido muchas veces una mano, no solo a mí, a mí y a mi hijo, y nos ha llevado de viaje para que cuando yo pudieran acompañarme de este estado en el que me encontraba, ¿no? Y yo todas las maneras me levantaba a las siete de la mañana para ver el amanecer. Y entonces, pues eso, un poco, ¿no? Pues esos amaneceres que veía, ¿no? Las olas, pues, que matía y de la tía en esos colones, en tonos, pastel, amarillos, rositas. Y bueno, pues que el amanecer era un juego, venga, hoy puedo y seguro que mañana también, ¿no? Y bueno, entonces es, bueno, es una hora de amanecer y es una hora, en cierto modo, a la esperanza, ¿no? A que se puede estar en el fondo, en el fondo del pozo, pero si tienes la suerte de tener a la persona adecuada a tu lado, eso puede ser. Ahora os pueden quitar un poema de 19 de marzo de 2020, ya en plena crisis del coronavirus. Y se titula así, crisis del coronavirus. Tampoco estos días de desesperación, ¿no? Yo no me podría creer que estuviéramos viviendo esto. De hecho, me parecía un mal sueño, ¿no? Como si fuera despertar mañana y esto de lo que no da miedo, si no, de no existía, ¿no? Dice así, ante la angustia vital, esperar. Ante el querer, actuar, apagar. No hay máquinas para respirar. Ante el querer, oh. Ante el poder, oh. Toda una vida luchando para acabar calcinado y sin tener a tu lado alguien que te dé la mano. No puedo más. Esta impotencia me roe, la insensatez de la gente, la mirada del querer y no poder, del poder pero no hacer, del hacer pero no hay. La franja de edad pactada me está corruyendo el alma y aunque muchos ya vivieron, ¿quién eres tú para juzgar su destierro? Esto lo escribí en el Día del Padre, ¿no? Y, bueno, tiene una nota, ¿no? Por ejemplo, el Día del Padre, el coronavirus, madre... El coronavirus mata a madre, ¿no? Nuestros mayores mueren en un cascara y solo. No hay medios ni materiales ni humanos. Y lo que os decía, que jamás pensé vivir esta situación. Y esto nos hace ponernos un poco en perspectiva y darnos cuenta de que no somos nada. De que somos un ínfimo grado, un grado de arena en el universo. Cuando esto sucedió, yo estaba muy cableada porque, a ver, no sé, podía salir de casa, estábamos todos confinados. Yo, no sé, me imagino que todos tendríais más o menos el mismo miedo o la misma precaución que yo tenía. Yo apenas estaba conmigo y apenas sabía, ¿no? Y, bueno, estabas todo el rato escuchando un poco los medios, ¿no? Para saber qué pasaba, ¿no? Ostras, no había máquinas de respirar, no había mascarillas, no había huecos en UCI, huecos en hospitales y a los mayores se les desenestró, se les apartó y por simplemente ser mayores se les hizo una cruz en la frente. Que es a mí eso me dolió muchísimo porque si no son mayores no somos nada. No somos nadie, somos el bagaje que ellos nos dejan y además este país tiene una gran deuda con nuestros padres, con los que ahora tenéis una edad que ronda los 70 y los que son mis padres, los padres huestos, porque fueron los que lucharon, los que vivieron la guerra y sobre todo la posguerra. Bueno, la cosa ya está un poco más tranquila y yo solamente espero que no se nos olvide nunca que la salud es lo más importante y que el ser humano no es nada. La naturaleza nos coloca en nuestro sitio en cualquier momento. Hoy es un virus, pero mañana puede ser una bacteria o cualquier inclemencia climática. O sea que, vivir la vida. Que la vida son dos días de infusión en caza. Toma la paciente, toma la templada. Bueno, ahora os voy a recitar el poema más triste de todo el libro, el que da sentido a este libro y el que da sentido a las fiendas. Siempre lo leo porque es el poema más importante. También es el libro más triste, lo ha dedicado a mi madre. Y bueno, dice así. Ocho de mayo del 2016. Aquellos días de mayo, aquellos malditos días, derramé lágrimas por mí y por todos vosotros. Tú derramaste sestertores púdridos en olvido. Se la disputé en la muerte y perdí. Caprichosa se empeña en la mayoría. La obrera, como siempre, exige a su victoria. Yo un día, ella triunfadora. La conquista más luchada. La octava más perdida. Acalera es destrozada al haberme en mis heridas. Ya no oía ni oía. Solo recordaba y gemía. Desvallida ante el poder de la muerte. Indefensa ante el ocaso de la vida. Gracias a los que estuvieron. Mi cruz para los ausentes. Que la tierra te se alegre, madre. Que la vida te se alegre, hija. La música es la sonora de la película. La escena es la congelada sin perdón. La señora Claudia. Aquí quiero hacer un especial agradecimiento. Siempre te digo. A todas mis amigas, a las de siempre, a los que han estado ahí, a la Genopela, que me ha ayudado muchísimo en todo este tiempo, en este que a la Dora, que no están, y a mis amigas de toda la vida, a los que han estado ahí en estos momentos tan duros, en los que yo no levantaba la cabeza, no había manera, no con el pensamiento de decir que tengo un hijo y hay que traerlo adelante. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando se quiere pensar... Cuando se quiere de verdad, como yo creí a mi madre, era un amor infinito, que perseguía todo, pero con mi madre era una, pensábamos súper bien, era un amor inmenso, entonces su pérdida fue lo más doloroso que me ha pasado en la vida. Y bueno, el tiempo te va recolocando, no olvidas, porque no puedes olvidar. Por eso mi libro está lleno de huecos, de ese hueco que no se rellena nunca, ni que se pueda rellenar. Lo asumes, pero es un hueco hondo, oscuro, mojado, sangrante, que sí, siempre está. Ahora os voy a recitar el poema del 17 de octubre de 2016. Se titula Disimulando. Yo disimulo sonrisas e imagino amaneceres, aunque no tragué saliva y corra sudor por mis sienes. Que lejos me queda el sol, su confortable calor y su energía amarilla. No sé cómo me despierto, ya o arrastras este cuerpo. Y a pesar de los pesares, digo que la vida es bella, aunque no sé vivir ya sin ella. Yo disimulo sonrisas y las pinto cada día para vagar por la vida con mi otoño corazón. Siempre juntas, siempre conectadas. Este siempre juntas, siempre conectadas, es un tema. Lo suelo tener siempre en el móvil. Y siempre se lo digo a ella, ¿no? Cuando hay el cimiterio, cuando hay flores, que voy muy a menudo, siempre pongo una mano en la lápida y otra en el corazón. Y siempre la digo, como si ella no escucha nada, siempre juntas, siempre conectadas. Ni el paso del tiempo, ni la dimensión espacio-tiempo, ni la producción de la carne, podrán nunca, 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 jamás separarnos. Y bueno, ahora os voy a recitar un poema del pico de junio de 2017 que se titula Lamento. Nado sin querer nadar, sin querer querer floto, soplo la rueda del molino y bolívaro tirando. A compaso, la sucesión del día y de la noche, cual día pasó, voy y vengo, con desidia y desgana, no hago camino, solo lo sigo. Cierro los ojos, maldigo, se repite el estribillo, la pena negra, el hoyo profundo, el hueco. Se reitera como un compás, tic-tac, me trae y me lleva, como orilla me dejo arrastrar, mar de lágrimas, mar de penas, pero floto, floto, abro los ojos, me balanceo, miro al infinito, respiro, me mueve la inercia con esa cadencia. La pena negra, el hoyo profundo, el hueco, demasiados lamentos, aullo como un lobo, se raja mi garganta, se rompe mi alma, siempre juntas, siempre conectadas. Mi amada Manuela, cuánto te he hecho menos. La música es de Hans Zimmer, Isayera y Moira Brennan, y el tema es Sobro. Ahora os voy a recitar un poema del 6 de abril de 2020, que se titula de temores, y siempre digo, a abril hay que tratarlo con mayúscula, por eso abril aparece con mayúscula en mi libro, con sumo respeto, porque siempre llueven vientos que anuncian tempestadas. Me tiemblan las piernas, se me arruga el alma, toca prepararse para otra batalla, se me frunce el ceño, estoy asustada, buscan un consuelo, guerra a pico y pala, aprieto los dientes, estoy asustada, manantío mis ojos de agua salada, entre tú y yo unos metros, apenas no hay nada, maldigo estos días, metros son distancias, unir, unir y venir convulso, estoy asustada, huracán enfermo, catástrofe laras, siempre insaciable, tú nunca te cansas, me he quedado nuda, estoy asustada, otra vez la historia, misma líneas, trazas, que no soy de piedra, que estoy asustada. Este poema, lo hice en abril del año pasado, mi padre ya estaba enfermo, pero nos sabemos muy bien la envergadura de la enfermedad, no lo podíamos imaginar, porque por la rama de mi padre, mis abuelos y mis tíos, todos han fallecido de cáncer de estómago, y bueno, los síntomas eran esos, entonces era otra vez que abril, en abril, perdí a mi padre, o sea, a mi madre, en abril, nos enteramos de la enfermedad de mi padre, entonces es como, pero bueno, abril, un, una casura, y yo claro, no soy de piedra, y estaba asustada. Igual que os he leído antes, el poema, es importante el libro, que va dedicado a mi madre, ahora os voy a leer un poema, que hice el 15 de abril del 2020, que se titula, que será será, estuvo mi padre en casa, cuando nos dijeron el diagnóstico de la enfermedad, estuvo mi padre en casa, tres semanas, y pues siempre vinimos juntos, las películas del oeste, de las antiguas, que son las que me gustaban a él, y vimos esta película, ya, no me acuerdo si, no me acuerdo quién era, la pareja de actores, no sé si era la Rita Hale, y Henry Bogart, no lo recuerdo bien, pero, eran unos, unos actores, una pareja de actores, de este tipo, ¿no? Y bueno, pues surge este poema, la música, es que la banda sonora, de la película, Gladiator, 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 está elegida la propuesta, porque, el detallador es, el que puede con todo, el que lucha con todo, mis vecinos, que han conocido a mi padre, saben que mi padre era, un hombre muy fuerte, de espaldas, muy anchas, muy bravo, de mucho carácter, de toma para y moja, y, bueno, dice así, gris, cielo gris, primavera gris, azotada, por el virus gris, tardes de lluvia, tras el cristal, propias a reflexionar, tus recuerdos joviales, sentados en el sofá, aferrate al presente, te digo, y nada más, otra vez que esa historia, me vuelves a contar, me miras con cariño, me mandas callar, hay cosas que sabes, que no quieres escuchar, aferrate al presente, lo que sea será, te acompaño a la mera, yo tampoco quiero hablar, vemos películas juntos, batallas de otros tiempos, vuelves a rememorar, caer que vivir el presente, insisto, lo que sea será, me contemplas con ternura, una queja, dejas escapar, ¿dónde quedó tu bravura, las garras de gavilán, tu fanfarronería tosca, tu semblante inmortal? alicaída, alicaída, usitando, lo que ha de ser, será, ya soma abril, consumazo, que vendrán, a sentenciar, a mi padre, Fidel Olaia, sastre, con cariño. bueno, pues vino a sentenciar, lo que ya estaba escrito, mi padre falleció este año, el 14 de mayo, de un cáncer gástrico, he de deciros que luchó muchísimo, hasta el final, todos los días, hasta el último día, se levantó, estuvo en casa, estaba adelante, hasta el último, vamos, hasta el último día, todos los días se levantaba, y pintaba, todos los días jugábamos, al mus, por cierto, me pegaba, unas palizas increíbles, y, bueno, me quedo con eso, me quedo con, me quedo con nuestras partidas de cartas, con la del último día, que echamos una vaca, para que sepan, jugar al mus, una vaca, tienes que hacer tres juegos, la primera la gané yo, la segunda la ganó él, entonces, empatamos, estaba en, pues, pellejo y huesos solamente, y me dice, ahora que desempatar, y le digo, no, no fastidies, que ya hemos jugado mucho, y digo, no, hay que desempatar, y desempatamos, y me ganó, y, bueno, a las dos horas, estábamos en el hospital, y al que siguiente fallecí, con esto, no quiero indicar, es que mi padre era, súper fuerte, y, con un carácter, es soberbio, soberbio, sublime, muy fuerte, muy fuerte, y, Bueno, y os voy a recitar los dos últimos poemas, siempre hago 15, hoy voy a hacer 16, para darle un puntito de jolines, que no nos queremos con este sabor de boca tan triste, y bueno, dejemos un poquito la cosa con un toquecito de esperanza. Este está hecho el 18 de mayo de 2020, y se titula Por fin la energía fluye, la música estrecha coge la de la, y el tema es Vos, pero, es una opción, pero no es simple. Bueno, y dice así, por fin la energía fluye, desenredé la madeja, nudo a nudo, la talaza, hebra a hebra, mudras, chakras, muchas horas de piernas mudadas. La energía fluye, no quieras coartarla, el presente, la no mente, muchos libros, muchas charlas, muchas horas, sin mirar a nada. La energía fluye, estaba asustada, apegada, alimentando egos, dolores y lágrimas. Además, rendición, la no resistencia, el universo gime, el infinito malva, mi conciencia blanda, y el corazón rojo como una flama. Y ahora calma, mucha calma, y después, calma, mucha calma. Durante todo este tiempo, me he pasado la vida meditando, haciendo yoga. Por eso dije, muchas mudras, muchos chakras, muchas charlas, muchas horas, sin mirar a nada, las piernas cruzadas. He rezado todo lo que había que rezar, he encendido todas las luces que había que encender, he reflexionado todo lo que había que reflexionar, he meditado todo lo que había que meditar. Y que era lo más grande. Por eso dice, el infinito malva, porque en la luz que yo veo cuando cierro los ojos, malva, casi siempre malva. Mi conciencia blanca, la pureza, sin juzgar a nadie, sin pensar en nada, y el corazón rojo como una flama, como tiene que ser el corazón, que siento, que lata. Y ahora, calma, mucha calma, y después, calma, mucha calma. Y ahora, os voy a dejar con el último poema, que se titula Jardinier Butterfly, la jardinera mariposa. Buenas, sin más. Y bueno, este siempre cierro recitales con este poema, porque mucha de la gente que me conoce, o que tiene conexión conmigo, tiene que ver con el mundo de la jardinería. Entonces, es un poema que me representa, habla del amor a mi trabajo, que es inmenso, de mi amor a lo verde, de mi amor a las plantas. Y bueno, pues, soy la jardinera mariposa, que cuido a mis flores con muchísimo amor y con muchísima dedicación. Como ya sabéis, muchos también, soy asesora en Plaga y Enfermedades, entonces soy la doctora Plantas. Y me encanta ese trabajo de observarlas, de leerlas, de cuidarlas, de intentar ponerles un nombre a lo que tienen, como cuando nosotros estamos enfermos, y de intentar darles una solución. La música que he elegido para este poema, como os podéis imaginar, es Puccini. Seis de mayo del 2020, jardinero Paterfly. Más ahora, como antes, soy aquella jardinera, que mantiene su floresta, sembrada de amistad, de amistad con mayúscula. La planto con alegría, siempre paz y armonía, que trato de cultivar en todas las primaveras. La trabajo con mis manos, ajadas ya por los años, con un sustrado sincero en una labor serena. Las semillas selecciono, soy hortelana selecta, a mí solo me interesan las flores del corazón. O vichendra espectábilis, o violetas, o ciclámico, celopecias guodi. A manojo las recojo, ellas siempre me florecen, concienzura es mi faena, gozo un florido pensil, que me brotan las pasiones de este vergel de emociones. Satisfecha de mi oficio, disfrutando de sus dones, bajo el árbol de la vida, mariposas de colores. Muchas gracias. Hasta aquí el retiro de las pernas del corazón. Ya sabéis que tengo... Me voy a sentar, ya sabéis que mi aparato, lo como todo, está un poco chuchurrido. Ya sabéis que el libro tiene 65 poemas. He elegido las que creía más en Dios para este momento. Y bueno, espero que los hayáis disfrutado, los hayáis entendido, o al menos vislumbrado. Siempre me gusta darle unas cinceladas a lo que escribes, ¿no? Pero la poesía no se explica, la poesía se siente. Y poco más. Yo sé, en un poquito de marketing, que todos tenéis las cerdas del corazón. Y bueno, he querido unos pocos ejemplares, pues porque cuando se presenta un libro o un libro en una biblioteca, siempre hay alguna gente que coger. No tenéis obligación, no sé que todos lo tenéis. Y lo que quiero es que lo compartáis, leáis poesía. Y sobre todo, y lo más importante, que todo lo que hagáis en la vida, lo hagáis con y desde el corazón. Y poco más. Me encantaba de que estéis aquí, de haber compartido este viaje interior con todos vosotros. Y que me hacéis feliz. El hecho de que estéis ahí, me hacéis feliz. Y mis vecinos, siempre increíblemente feliz. Bueno, le digo, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias.